El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que las fuerzas ucranianas lograron nuevos avances en la región rusa de Kursk y estima en más de 80 las localidades tomadas desde el inicio de la incursión, entre ellas la ciudad de Susha. Zelensky, que ha encabezado una reunión con los mandos militares, aseguró que las tropas ucranianas siguen llenando el fondo de intercambio, en aparente alusión a las capturas de militares rusos con vistas a un potencial canje con prisioneros ucranianos. En los últimos avances permitieron ya a Ucrania establecer una oficina de mando en Kursk, como confirmaron tanto Zelensky como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Ucranianas, Oleksandr Zirsky. ¡Gracias!